qué tal amigos de youtube les saluda buenas fuentes de will network en esta oportunidad quiero enseñarles cómo saber el monto del fondo común que ingresa a sus distritos provincias o gobiernos regionales en este caso van a buscar en google consulta amigable transferencias si aquí consulta amigable transferencias y el primer enlace donde dice transferencias gobiernos locales y regionales le dan clic una vez que les aparece la ventana les va a salir transferencia a gobiernos locales y regionales metodología de distribución le van a donde dice transferencias gobiernos locales si es para gobiernos regionales dan regionales yo en este caso lo va a ser demostración gobierno local les abre nueva pestaña les debería aparecer el portal de transparencia sin transparencia económica de perú en este caso le van a dar clic en total una vez en total le van a dar clic acá abajo en departamentos puse el puntero del mouse grande para que se puedan distinguir voy a ir a una a un departamento de san martín si por ejemplo para para hacer la demostración vamos a provincias ya y aquí están las provincias que tiene digamos la región san martín en mismo la provincia san martín vamos a ir a una municipalidad como ven ustedes estas son las municipalidades o los distritos que tiene la provincia de san martín tarapoto cabo alberto lebu cacatachi etcétera no vamos a la tarapoto y nos vamos a rubros aquí nos vamos a rubros aquí esta vez donde dice a qué fuentes perder recursos rubros entonces aquí va a aparecer qué es lo que necesitan ustedes qué información necesitan no y acá dice fondo de compensación municipal o fondo común como lo conocen clic ahí y luego se van a meses o sea por meses si en meses y automáticamente les va a salir el año 2023 como ven ustedes el 2023 hasta ahora ya han girado lo que es el fondo común de marzo y como ven ustedes son los montos que está ahí ustedes de aquí pueden ya sea imprimirlo directamente o también pueden exportar esto en excel no aquí se exportar hoja de cálculo y les va a salir automáticamente en excel para que ustedes puedan disponer de esta información bueno la verdad es que eso sería todo por el día de hoy si gustan más vídeos sobre esto dejen en la casilla de comentarios y estaré dispuesto a atenderlos gracias me despido chao